Tuvimos un fin de semana con mucha actividad deportiva, de alguna manera ha iniciado el año deportivo aquí en San Carlos porque tuvimos el comienzo de varias competencias, comienzo de inferiores de fútbol, comienzo del hockey, comienzo también del voley tuvimos algo de básquet, tuvimos algo de bochas, tuvimos la definición del torneo de tenis del club central bueno, mucho para comentar, lo iremos desarrollando durante toda la semana pero vamos a hablar ahora específicamente de fútbol de primera división y de argentino porque el pasado viernes argentino se consagró campeón de la Copa Ciudad de San Gerimo Norte este torneo amistoso organizado por el club atlético Libertad, por supuesto y donde justamente argentino venció y superó a Libertad en la final, en la definición en un partido que finalizó 1-1, igualado, con un gol de Jonathan Barco para el conjunto San Carlino y que en los penales se impuso 6-5 el equipo Luis Celeste según nos comentaron, Guilla Leiva atajó un penal y después convirtió el penal de la definición fíjense a Guilla Leiva, que grande, no solamente atajando penales sino también convirtiéndolos realmente un gran arquero, uno de los mejores arqueros que tiene la Liga Esperencina como lo es el Guilla Leiva 1-1 entonces y 6-5 la victoria en los penales para el equipo Luis Celeste Luis Guillermo Leiva en el arco, en la defensa Matías Barberis, Jonathan Pallero, Artur Iturraspe y Francisco Iturraspe, en el mediocampo David Rossi, Mauricio Schaller, Martín Dalasta y Alejo Taylor y adelante Tomás Martínez y Jonathan Barco, los 11 que eligió y que dispuso Claudio Castor Soria al que le agradecemos siempre la buena predisposición para pasarnos un poquito de info de los distintos partidos amistosos del club atlético argentino recordemos que en este torneo amistoso participaron Bartolomé Mitre argentino, Juventud de Humboldt, Libertad, Unión de Esperanza y San Lorenzo de Esperanza previamente a la final argentino la semana pasada, el día martes había ganado 2-0 ante Mitre con goles de Jonathan Pallero de penal y de Alejo Taylor así que de esta manera fue que se terminó quedando con el campeonato después de enfrentar a algunos de estos rivales y la final nada más y nada menos que ante Libertad con esta victoria por penales una muy buena preparación del equipo de Claudio Castor Soria ¡Gracias! ¡Gracias!